La fiesta de hoy, la gran solemnidad de la Ascensión, nos bastaría con estar muy atentos y atentas a la liturgia de este día para comprenderla y para entrar en el precioso misterio de lo que significa. A mí me han resonado dos cosas. Una que llevo pensando desde estos 40 días, hasta la Ascensión, desde la Resurrección, y es el hecho del largo viaje que siempre ha emprendido el pueblo de Israel, que era un pueblo nomada, que era un pueblo que no conocía lo que era morar, estar detenido en un lugar porque estaba buscando pastos, estaba buscando un oasis donde detenerse para tener comida o bebida. Este pueblo nómada que un día se le revela la morada. Dinos, ¿dónde moras? Venid conmigo, dirá Juan en el principio de su Evangelio. Y realmente al final del Evangelio, y es lo que hemos estado meditando justamente todos estos últimos días, antes de la Asunción, es que Jesús es la patria, es la morada. Para un pueblo que vivía en el camino, que vivía peregrino, que vivía como nómada, Él se presenta como la morada y dirá, permaneced en mí, permaneced en mi amor, permaneced en mí como yo permanezco en vosotros y permaneceré en vosotros. Entonces lo primero que se me viene en este día precioso de la Ascensión, es que del largo viaje, el pueblo, nosotros, todos, descubrimos en Jesús, nuestra morada, y en Él permanecemos. Y la otra idea que me viene también en este día es cómo este pueblo que vivió, nosotros ya en la Iglesia, mejor dicho, hemos vivido lo que significa el descenso y el ascenso. El descenso de un Dios que deja la mesa de la Trinidad, se quita sus vestimentas y se ponen las nuestras y baja hasta lo profundo, hasta lo más hondo de la humanidad, a este fondo misterioso que somos todos los seres humanos y toda nuestra pobreza y nuestra visería más chocante. Y baja allí para luego, por el Padre, ser ensalzado y elevado al cielo. Y con Él ya vamos nosotros. Esta bajada hacia nuestros infiernos, hasta nuestros sufrimientos más grandes, nuestros dolores, nos ha hecho capaces de poder entrar en Él y en Él ser ensalzado y exaltado y subido a los cielos como celebramos hoy. Él va por delante. Y yo creo que todos nos unimos en este también largo viaje, pero también en esta morada encontrada en Él, en esta morada que podemos permanecer para un día estar con Él gozando del amor de Dios por toda la eternidad. Gracias, amigos. Vivamos esta vida y este día con absoluta alegría porque hemos descubierto el camino y hemos descubierto la morada.